Con mucho cariño para la heroica provincia de Junín. La laguna de Chincha y Cocha, el monumento histórico de Chacamarca y sus lindos paisajes. Aquí está Yolanda Panduro Cayute, Yolanda de Carguamayo, la voz telúrica de los Andes. Para la empresa que genera solo éxitos, Producciones Sentimiento. Recuerdo mucho, lindo paisanito, De aquel momento que nos conocimos, Donde juramos querernos amarnos, Donde juramos nunca olvidarnos. Recuerdo mucho, lindo paisanito, De aquel momento que nos conocimos, Donde juramos querernos amarnos, Donde juramos nunca olvidarnos. Así me vaya lejos de tu lado, Así me vaya con otros amores, Yo llevaré de dentro de mi pecho, Besos de amor que nos hemos dado. Así me vaya lejos de tu lado, Así me vaya con otros amores, Yo llevaré de dentro de mi pecho, Besos de amor que nos hemos dado. Es parte de la historia musical, Déjate llevar por su música, su estilo y sus canciones. Aquí está Yolanda de Carguamayo, Una como ninguna. Y yo soy junina de alma y corazón, Y yo sé querer y soy cariñosa, Solo a veces me pongo a llorar, Cuando engañan a este mi corazón. Así se ama corazón, Junino, Pero eso sí, yo soy enemiga, De los que son engañadorcitos, No aguanto yo esas culpaditas. Así se ama corazón, Junino, Pero eso sí, yo soy enemiga, De los que son engañadorcitos, No aguanto yo esas culpaditas. Así cantando esta canción, Nos vamos a los pueblos de Uncumayo, Carguamayo, Amores, Y así pasamos a Jueire, Ahí donde deje mi corazón. Por tu querer volveré muy pronto, Te prometo, Nunca podré olvidarme de ti y mi Junino. Por tu querer volveré muy pronto, Te prometo, Nunca podré olvidarme de ti y mi Junino. Vamos, Junino, Juninas, A bailar con todo cariño. Haz, 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 así, Y esa vueltecita, esa vueltecita. ¡Gracias!